Para hablar con Dios hay que leer la Biblia y reflexionar, guardar silencio para luego escuchar. Son palabras del señor arzobispo de Toledo durante su homilía en el Colegio Diocesano Virgen de la Caridad de Ilescas. Don Braulio Rodríguez ha presidido hoy la Eucaristía de Acción de Gracias por el inicio del curso escolar. Homilía en la que el señor arzobispo ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que se levanten y tomen las riendas de su propio futuro, ser activos y no confundir la felicidad con el sofá. Don Braulio hacía suyas las palabras del Papa Francisco en las que pone el acento en la parálisis que sufren hoy en día los jóvenes que se jubilan a los 20 años, adormentados por la comodidad, actores de su propia vida. ¿Queréis luchar por vuestro futuro? Pues amigos, Jesús es el señor del riesgo, es el señor que siempre va más allá, no es el señor del confort. ¡Ay, qué bien estoy aquí! Con mi aparatito, con mi videojuego de la seguridad y de la comodidad. Hay que tener una cota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados. Don Braulio alienta a los jóvenes a ser mensajeros y llevar consigo la palabra de Dios que es sabiduría, superar los momentos de temor que nos llevan al encierro y a la parálisis, agarrarnos a Jesucristo para crecer y vivir nuestros días, aprendiendo y trabajando con fe para crecer como cristianos. Aquí no habéis venido simplemente porque este es un buen colegio, sino que tenéis que trabajar en todos los campos, en las matemáticas, en el conocimiento del medio, en la historia y en las demás asignaturas, o como se llamen ahora, y también a crecer como cristianos. En esta Eucaristía de Acción de Gracias por el inicio de curso en el Colegio Virgen de la Caridad de Ilescas, el arzobispo de Toledo ha estado acompañado por el director del centro y párroco de esta localidad toledana, don Eugenio Isabel Molero. El próximo 5 de noviembre están convocados a participar del jubileo de la enseñanza todos los colegios diocesanos en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo.